Música Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia El programa que te acerca a la vida de nuestra diócesis contada por sus propios protagonistas Queremos compartirte imágenes y testimonios de lo que fue la fiesta patronal de San Cayetano En Villa Zorraquín, Concordia Música Bueno, hoy celebramos una nueva festividad del Santo Patrono del Pan y el Trabajo Vimos crecer a esta festividad Y realmente nunca pensamos que iba a llegar a concrear a tanta inmensa cantidad de gente Y hemos pasado por momentos muy críticos a nivel país Este es un año que se siente, digamos Como uno al recibir los testimonios de cada uno de los fieles Que nos cuentan su situación de vida Son realmente muy emocionantes cada una de esas historias Vienen para agradecer Aunque bueno, debemos decir que en honor a la verdad Este año hemos escuchado más Que han venido a pedir trabajo O a pedir de poder conservarlo Sobre todo se vivió anoche cuando el padre Que estábamos haciendo la locución, la animación Entrevistaba a los devotos Y expresaban esto, ¿no? De poder sostener una fuente laboral Feliz estar acá en la fiesta patronal de San Cayetano Que ya se ha convertido en una fiesta Que es de la región y no solamente de la villa Nos acompaña, por supuesto, el trabajo de hace dos meses El lema de este año es este Los jóvenes que el pan de vida dé sentido a sus vidas Que los jóvenes comiencen a fortalecer el espíritu De este pan vivo que es Jesús bajado del cielo, ¿no? Esperamos mucha gente en la misa central Que es a las 17 horas Presidida por nuestro obispo Y también el párroco de nuestro lugar El padre Ramón Galarza Feliz de compartir esto Y que era Dios el santo Lleve a muchas familias y hogares El pan y el trabajo que necesitan Bueno, al hacer ahora Se recibió la peregrinación Que viene de la capilla Estela Maris Organizada por ellos Que salió desde las 20 horas Desde su capilla A las 9.30 de la mañana Juntándose todos los chicos acá en la plaza Con todas las escuelas Entonces se vinieron en peregrinación Haciendo unos gestos Y la misa fue a las 10 de la mañana De todos los niños acá afuera Con todas las escuelas de acá del lugar Y bueno, después seguimos A las 14 horas más o menos Salió nuestra peregrinación Que sería la organizada por la parroquia A las 14 horas De la estación norte Así que vienen en camino Para llegar acá A las 17 horas Que lo recibirá En esa misa Va a ser presidida Por Monseñor Luis Coliazul A las 21 horas Es la última misa De los trabajadores Y de los servidores Bienvenidos todos a esta celebración San Cayetano nos congrega Y nos conduce hacia Jesús Y Jesús nos reúne En esta Eucaristía Para que escuchemos su palabra Y para que lo celebremos a él Como pan de vida Ponemos todas nuestras intenciones En las manos del Señor Por la intercesión de San Cayetano Sobre todo Como lo venimos haciendo En este día Pedimos Por la vida Por el pan Por el trabajo Agradecemos San Cayetano Nos congrega Nos reúne Y creo que es Por su testimonio de caridad Es eso lo que nos atrae Él Lo conocemos como El santo de la providencia Por eso Nos acercamos A pedir de la providencia De Dios El pan El trabajo Y la vida Para todos Como fundamento De todo otro Derecho humano Y a Cayetano Y a Cayetano Lo conocemos como El santo de la providencia Porque manifestó en su vida El amor a Dios Y desde ese amor a Dios Él volcó Todo su esfuerzo Y abrió todo su corazón Para el servicio De los hermanos Nosotros Nosotros Siempre en los momentos Difíciles Esperamos Que haya Políticas Justas Que encaminen La cosa En nuestra sociedad Y es bueno eso Y lo esperamos De nuestras autoridades Pero Hay una cosa Que es cierta No vamos a tener Una nación Más justa Más solidaria Solamente por el cambio De sistemas De gobiernos De leyes De políticas Económicas Ante todo Son necesarios Los corazones Nuevos Hoy nos visita En los estudios De la Fundación María de la Concordia El Padre Mariano De San Félix Bienvenido Padre Gracias por acompañarnos En este espacio En este programa Especial Queríamos Compartir con ustedes Algunas imágenes Testimonios De lo que fue Aquí en Concordia Como también En Buenos Aires La marcha Por la vida Hay Padre Un motivo Que hoy nos convoca Que nos mantiene Firme Alerta Y que hoy Más que nunca Contentos Pero Nos pone a trabajar Bueno Bien Bien hallados Dicen allá En España Este Si decías Que Estamos en una Circunstancia Que nos pone en movimiento Sí Eso de hecho Está un poco En los tuétanos En el mismo La misma característica Cristiana Que Todos tenemos que Ponernos en movimiento Por lo tanto Por lo tanto Nosotros Tenemos que Ponernos a trabajar Con continuidad Ya lo decía La Sagrada Escritura Que Rechaza al Señor Siempre que no hay Continuidad Es algo Habla muy fuerte De eso Y en esto De ponernos en marcha Queremos Compartirte Lo que fue acá En la ciudad de Concordia La marcha Por la vida Realmente esto fue Impactante Cuadras y cuadras No sé Creo que éramos Alrededor de 40 cuadras De autos Una caravana Impresionante Y aquí en Estación Norte Realmente Muchísima gente Y se siente El aroma De sí a la vida Para defender la vida Tenemos que estar unidos ¿No? Y eso fue la expresión Aquel La primera marcha El 25 de marzo La segunda marcha El 20 de mayo Y hoy con esta caravana Y esta concentración En donde Le demostramos Y le mostramos En Concordia Como así En tantos lugares Del país De que La mayoría De los argentinos Queremos Que se cuide la vida Nosotros no decimos No porque no Decimos no por algo Pero sí también Estamos Hemos llenado Tanto La Cámara de Diputados Como de senadores De proyectos Alternativos Al que hoy Nos oponemos Una mujer Que está sola Yo le diría Que pueda acercarse A las comunidades Donde hay personas De bien Que te van a abrazar Que te van a acompañar En todo el proceso En lo económico En lo emocional Si en tu ambiente No hay alguien Por favor Contanos Salí de tu ambiente Y permitinos ayudarte Bueno la verdad Que vivimos hoy Una jornada Una tarde muy especial Muy linda De celebración Nosotros queremos Celebrar la vida Queremos cuidar la vida Y por eso Estamos acá Y estamos defendiendo Las dos vidas Estamos diciendo Que el aborto No es el camino No es la solución Y que tenemos que encontrar Un camino Una solución Que nos incluya A todos A los que ya nacimos Y a los que todavía No nacieron Con el padre Mariano Tuvimos la gracia Junto a otros hermanos De poder estar Ese 8 de agosto En los pies del congreso En ese día histórico Que por ahí resuena Padre Que nos querés compartir De ese día Como nos preparamos Para viajar Y lo que fue en sí La experiencia De estar ahí En ese momento Donde en pantalla gigante Vimos la votación ¿No? ¿Qué sentimientos surgieron? Sí El estar ahí Fue Lo que decías Es algo histórico ¿No? Porque se Al jugarse El tema este Este El poder Estar ahí presente Como decía Una de las mayores Activistas Mariano Que eso Cuando pasan los años Uno va a decir A ver Ese día 8 ¿En dónde estuve yo? Entonces Ese día 8 El poder estar presente En el Senado Ahí Los afuera del Senado Este Con una característica Que había ahí Dos Dos realidades ¿No? Una Que Estaba llena de gente Y jóvenes Y con bombos Con banderas Este Moviendo En la mente Cantando En una Tarde Lluviosa Fría Y Una cantidad De 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 Muchos jóvenes Que no se movían Que sabían Que esto iba Para mucho tiempo Y Ellos estaban Con ese aspecto Muy importante ¿No? De Cantos Donde manifestaban Su rechazo A que toquen A esos niños En el seno materno Diciendo Con los cantos ¿Dónde está El Derecho De los niños? ¿Por qué El derecho De las mujeres? Si ellos son Los que en realidad Mueren Y cantando Los derechos humanos En la defensa De una cosa Era algo Maravilloso Si Tenemos Imágenes Y testimonios De esto Que nos fue Compartiendo El padre Mariano Bueno Participar del congreso Fue Un Ya fue Un motivante Grande ¿No es cierto? Y estar ahí En ese momento En el congreso En el momento Preciso En el que se dice Que se rechaza El proyecto de ley Fue Un momento Increíble Una emoción Tremenda Que dura Hasta hoy Y dura En todos los que Participamos Y nos movilizamos Esta felicidad De decir Nuestra voz Fue escuchada Y que estamos Hablando Y gritando Y cantando Por la voz De aquellos Que no son Escuchados Y que no tienen voz El momento Más lindo De toda esa lucha Fue Cuando dijeron Que se rechazaba El proyecto de ley Lo primero que hicimos Fue abrazarnos Y decirnos Gracias Por estar acá Gracias por participar Y felicitaciones Felicidad plena Pero a la vez Esto nos despierta Más Responsabilidad Creo yo Son estas dos Sentimientos más grandes Felicidad Pero a la vez Expectativas Y compromiso Que queremos llevar a cabo Negativos 38 votos Afirmativos 31 votos Para la media sanción En general Resulta negativa En consecuencia El proyecto Queda rechazado En los términos Del artículo 81 De la constitución nacional Se harán Las comunicaciones Correspondientes Padre Mariano ¿Cómo seguimos? ¿Qué desafíos Nos encuentran ahora En este camino En esta puesta en marcha Que ya hemos comenzado ¿No? Como iglesia Bueno Yo A ver Yo lo llamo A todos A participar Porque Porque el tema Es Ya hemos dicho El tema No nos podemos quedar O sea No nos podemos quedar Con los brazos cruzados Entonces ¿Cómo seguir? Hay que Tenemos que obrar Con coherencia Con inteligencia Con Con seriedad Con Y Lo que es Fundamental Son Comenzar a hacer reuniones Que ya se vienen haciendo Que hubo parroquias acá Que Han participado Mucho Este Pero El tema Es Yo creo Seguir Con Reuniéndose Con La parte evangelista Este Nosotros También Hacer Una reunión Conjunta Ecuménica Y Y Y Y Tiene que ser De una manera Periódica Analizando Y viendo Los pasos Que es lo que conviene Por donde tenemos que ir ¿Por qué? Porque Porque Tenemos que hacer entender La juventud Por ejemplo Hay otros temas También que están Que están en juego Y que se deben analizar Con Con esa seriedad Y que Y que Y que Bueno De nuestro lado Está el hecho De que estamos luchando Por esos chicos Y por sus madres Por las dos vidas Como decían Todavía vale Que decían Los obispos Decía la iglesia Y este Y bueno Organizar Y no parar Y ir dando pasos Y ir levantando Cada vez más gente Que pueda entender Porque hay mucha Falta de conocimiento Y Y decirles a todos He tenido la experiencia Que desde una Gran oscuridad Y desde una Una gran Prácticamente Cuando se fue La primera Concentración Fueron aquí Tres calles de cola Pero la segunda Se había reducido Un 20% Y en Buenos Aires Había pasado la misma Creo que fueron Como 11 calles de cola Según tengo entendido Y se había venido Un 20% Y Pero sin embargo Las reuniones Yo estuve En Buenos Aires En el inicio De Estaban todos Enfrentados Por Por ciertos problemas Porque algunos Que no daban Cabida a otros Y que Bueno Hay más cosas Tras fondo Que no es momento De contar Pero Pero Estuve Y entonces Cuando yo fui Porque vi eso Y quería ver Ahí Que Se reunieron Me llamaron Y No es que me llamaron Sino que yo Conecté con los organizadores Y me dijeron Ya una reunión Se hizo una reunión Y ahí apareció El tema De los De los grupos Que fue primero Como una cuestión De oración Y después Vinieron los grupos Por Que uno De los que Estaba Para ponerse En movimiento Empezaron Todo Una cantidad De cosas Se podrían hablar Muchas cosas Pero bueno Continuidad Y reuniones Periódicas También tenemos Muchos sacerdotes De nuestra diócesis Que se han sumado A la causa Que nos han acompañado En esta lucha Por la vida Uno de ellos Es el padre Néstor Toller Que nos da Una catequesis Sobre El don de la vida Avanzando En este Evangelio De la vida Pensaba También Que lindo Que leamos Y nos dejemos Interpelar Sobre todo Por este Gran Evangelio Que es la misma Creación Evangelio De la creación Y pensando En este tema De la despenalización Del aborto Que mamá Que mamá Pensando En los animales En que cuidado Que tienen Las mamás Y cada familia De cada especie Por eso realmente Que es Un llamado Muy grande Y creo que el Papa Poniéndonos La propuesta De lo que ha sido San Francisco De Asís Cuando él Lograba conectar Con el ser De las cosas Y por eso Empezó a llamarle A todos hermanos Y hasta Invitaba A las flores A alabar Al creador Realmente Era también Porque estaba Conectado A este Evangelio De la vida Y el Papa Lo dice Tan hermosamente Dice Si nos Nos acercamos A la naturaleza Y al ambiente En que vivimos Con una actitud Contemplativa Dice De sorprendernos De lo que nos De lo que nos De lo que nos Haga Como provocar Estupor Dice el Papa Como una palabra Muy fuerte Como cuando nos pasa Con un paisaje Con las cataratas O con la belleza De una flor O con lo que es Mirar un enjambre De abeja Si no nos Toca eso Tenemos otro riesgo En este No estamos Escuchando El Evangelio De la vida El Papa Dice Porque Porque el riesgo Es que aparezco Como el dominador Como el consumidor Como el mero Explotador Y la creación Como un mero De objeto De uso De abuso O de dominio Es muy fuerte Esto Que también En esto Del Evangelio De la vida Volvamos a escuchar La creación Y descubramos Así como En el espacio anterior Hablábamos Del aborto Como una realidad Que atenta Contra la vida De un ser humano Pero por respuesta A lo científico Como comprobación Científica También cuando miramos La creación Si realmente Nos acercamos Con la actitud Del que contempla Del que escucha Del que aprende Realmente hoy Tenemos una buena noticia También Ante esta realidad Del aborto Porque Es atentar Con la misma creación Con la misma naturaleza Y es Hasta parece Como que es Tan fuerte Tan fuerte Y tan conmovedor Que el ser humano Llegue a matar A alguien De la misma especie Simplemente Por abuso De poder O por una idea Y pierda Lo más maravilloso Que es la vida Del otro Para el cierre Desde todos Desde todos los aspectos Desde los científicos Como lo charlamos Desde la buena noticia Que nos trae Jesús Desde nuestra propia vida Como un regalo Desde el contemplar Los abuelos Desde el contemplar La creación Hoy Hoy Realmente decir O estar atacando La vida O estar a favor Del aborto Yo creo que Que hay algo Existencialmente Que está vacío Hay una muerte Dentro Y por eso Es que no defiendo La vida No la puedo contagiar Y no puedo luchar Yo creo que hoy Para un cristiano Un discípulo Misionero Contagiar Y defender Y anunciar La vida Como un regalo Es como Una gran tarea Una gran misión Y es algo Impostergable Y como lo decíamos No tenemos que hacerlo Y sí Desde lo personal Pero sobre todo Como comunidad Que se compromete Abrazando la vida De tantos hermanos De tantas parejas Y de esta manera Llegamos al final De nuestro programa Gracias Por estar ahí Por acompañarnos Queremos agradecer A los canales Que ceden su espacio Para nuestra transmisión No te olvides Que podés seguirnos En nuestro canal De Youtube Y Facebook Fundación María De la Concordia Nos vamos Pero te dejamos En compañía De la Santa Misa Te despedimos Padre Gracias Por acompañarnos Gracias Por decirle Sí A la vida Bueno Muchísimas gracias Para mí Es una gran alegría Y los abrazo A todos A todos A todos los que Estéis escuchando Que esa comunicación De cariño Cristiano Y bueno Me despido Les doy una bendición A todos La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Gracias Hasta la próxima semana Música 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 Gracias por ver el video.